Muy buenos días alumnos de quinto grado. Estamos en un día más, una semana más de aprendizaje de esta materia tan importante como lo es las matemáticas. Estamos trabajando la unidad número 10 correspondiente a círculo y circunferencia. La lección del día de hoy sigue siendo la lección número 1, identifiquemos círculos y circunferencias. Les saluda la profesora María Elena Milgar. Esta es la clase número 3 y nuestros objetivos para este día son conocer los elementos del círculo y la circunferencia y además encontrar la relación entre el radio y el diámetro. Los materiales que vamos a utilizar son objetos circulares, hojas de papel, regla, tijeras, transportador, lápices de color, etcétera. Las páginas en la guía del docente, la página 139 y en el libro del estudiante, la página 107. Bien, vamos a hacer un poco de memoria lo que vimos el día viernes. El día viernes ustedes elaboraron, utilizando objetos circulares, elaboraron alguna circunferencia. Y bueno, doblamos, hicimos dobleces a la mitad varias veces de manera que al terminar encontramos lo que era el centro, que es el lugar en donde todas esas dobleces coincidían. Ese punto se llama centro. Y también definimos que el segmento que une dos puntos de la circunferencia y además pasa por el centro se llama diámetro. Bien, vimos esta imagen que construimos con nuestros materiales y decíamos, bueno, que el centro es donde se unen ahí todos los dobleces. El radio veíamos ahí que es la distancia que hay entre el centro y cualquier punto de la circunferencia, de la orilla. Y luego el diámetro, pues es el segmento que unía a dos puntos de la circunferencia, pero que además pasa por el punto que se llama centro. Muy bien, entonces para comenzar el día de hoy, utilizando siempre la imagen que trabajamos el día viernes, vamos a medir esa longitud del diámetro y el radio de la circunferencia para pensar qué relación existe entre ellas. Bueno, si nosotros medimos este diámetro con respecto a este radio, pues vamos a encontrar una relación, ustedes lo van a ver ahí en sus materiales, en su círculo, que la longitud del diámetro es igual a la longitud de dos radios. ¿Cómo es eso? Bueno, veamos ahí, si su círculo tenía un diámetro que mide 6 centímetros, su radio, usted podrá observar que mide la mitad, que es 3. ¿Cierto? Bien, veamos. Pruébelo con su círculo con el que usted trabajó el día viernes. Tome la medida y luego veamos si esta relación es cierta. Si medimos el radio, si el radio mide 2, ¿su diámetro cuánto medirá? Correcto, medirá 4 porque el diámetro será el doble del radio. Muy bien, y esta relación la tenemos que tener muy clara a lo largo de este tema. Bien, vamos a mostrarles acá un círculo en el cual se colocan con números, están señalizadas las partes de este círculo. Entonces, vamos a nosotros nombrar a cada uno de esos elementos. Este puntito de acá, ¿qué nombre recibe? Muy bien, recibe el nombre de centro, ¿verdad? Se encuentra justo en el lugar en donde todos los diámetros se unen, ¿sí? En ese punto. Bien, este segmento de aquí, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre recibe? Muy bien, recibe el nombre de radio. El radio es el segmento que une al centro con cualquier punto de la circunferencia. Y finalmente tenemos este segmento en azul, ¿cómo se llama? Muy bien, se llama diámetro, ¿verdad? Ya lo vimos, es el segmento que une dos puntos de la circunferencia, pero que además pasa por el punto llamado centro. Muy bien, veamos aquí. Tenemos otro ejercicio. Diga la longitud del radio y o el diámetro de los siguientes círculos. Tengo este círculo acá, el número uno. Para esto voy a utilizar una regla. Vamos a medir cuál es la longitud del radio y del diámetro. Vean, vamos a poner aquí mi regla. ¿Vemos bien? Muy bien. Vamos a ver primero, este segmento de aquí va desde el centro hasta un punto de la circunferencia. ¿Cómo se llama este segmento? Muy bien, se llama radio. ¿Qué medida tiene? Pues veamos en la regla. De aquí hasta aquí mide un centímetro. Y luego contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Significa que mide uno punto cinco centímetros. Un entero y cinco décimas. Muy bien. Ahora, si este es el radio, ¿cuánto mide el diámetro? El diámetro, ya estamos hablando del segmento completo hasta llegar al otro extremo. ¿Qué medida tiene este diámetro? A ver. Correcto, porque va desde cero, uno, dos y finalmente tres centímetros. Significa que el diámetro mide tres centímetros. Veamos si realmente la mitad de tres es uno punto cinco. ¿Es correcto? Correcto. Uno punto cinco es la mitad de tres. Por lo tanto, se cumple la relación que decíamos que el diámetro es el doble del radio. Veamos el ejercicio número dos. Coloquemos nuestra regla. Y observemos cuánto medirá entonces el radio. ¿Dónde lo ubicamos? Allí. Muy bien. Es el segmento que une el centro con un extremo o con un punto en la circunferencia. ¿Qué medida tiene este radio? Muy bien. Tiene la medida de un centímetro. ¿Y cuál será el diámetro? Ah, ven. Ahí lo hemos trazado en color verde. El diámetro va de extremo a extremo y pasa por el centro. ¿Qué medida tiene este diámetro? Vamos a ver. Desde cero a uno y de uno a dos. Quiere decir que el diámetro mide dos centímetros. Les pregunto ahora, ¿el diámetro es el doble del radio en este caso? Sí, porque radio más radio es uno más uno, dos. Me da dos centímetros. ¿Correcto? Muy, muy bien. Ahora vamos a ver cuánto mide el radio. Fíjese bien. De un círculo cuyo diámetro es de 10 centímetros. Veamos, acá tenemos los datos. El diámetro es de 10 centímetros y necesitamos encontrar la medida del radio. Para ello vamos a hacer nuestra figura para orientarnos. Tenemos un círculo y tenemos un diámetro de 10 centímetros. ¿Cuánto medirá su radio? ¿Qué procedimiento vamos a utilizar? Bueno, primero la fórmula. Yo la he cambiado un poquito para encontrar el radio. Dividimos el diámetro entre dos. ¿Verdad? Porque ya sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Por eso lo dividimos entre dos. Como el diámetro mide 10 centímetros, entonces el radio sería 10 centímetros entre dos. Y finalmente 10 entre dos me da como resultado 5 centímetros. Por lo tanto, el radio, es decir, desde este punto hacia cualquier punto de esta circunferencia, mide 5 centímetros. Y de extremo a extremo, pasando por el centro, mide 10 centímetros. Comprobémoslo con la regla. Veamos, el diámetro dice que mide 10. Vamos a ver, desde 0 hasta 10. ¿Correcto? ¿Pasa por el centro? Sí. Y el radio encontramos que mide 5. Vamos a ver si desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia mide 5. Veamos. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Correcto! Entonces nuestra respuesta también es correcta. Bien, ahora, ¿cuánto mide el diámetro ahora nos piden lo contrario? Nos piden el diámetro de un círculo cuyo radio mide 3 centímetros. Bien, aquí tengo los datos. El radio mide 3 centímetros y el diámetro no lo conozco. Tengo que descubrirlo. Aquí tengo mi círculo para guiarme y mi procedimiento operacional entonces será la fórmula que aprendimos hace un rato y el día de ayer creo que también. Bien, el diámetro es igual al radio multiplicado por 2. El diámetro entonces sería el radio que mide 3 centímetros multiplicado por 2. Y finalmente al multiplicar 3 por 2 me queda 6 centímetros. Por lo tanto, si el radio, es decir, de aquí hasta el centro mide 3 centímetros, entonces el diámetro que medirá desde el extremo hasta el otro extremo medirá 6. Vamos a comprobarlo. Colocamos nuestra regla, el radio desde 0 a 3 y el diámetro desde 0 hasta 6. Nuestra respuesta está correcta. Muy bien, queridos alumnos, ha sido un día muy provechoso. Hemos aprendido muchísimo. Les agradezco por su tiempo y por su dedicación. Espero que estén haciendo todos los ejercicios ahí en casita. Y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen día. ¡Gracias!